¡Hey! ¿Qué pedo vatos y lobos? ¿Cómo están aquí en un nuevo video de Metro Exodus? No es... ¡Hey! ¿Qué pedo vatos y lobos? ¿Cómo están aquí en un nuevo video de Metro 33? Y continuamos con la campaña después de agarrarnos a plomazos con los amigos fascistas. Continuemos. Bueno, rojos como sean. Continuemos. ¡Ay, cabrón! ¡Me agarrumbar! ¡Ay, cabrón! ¡Me agarrumbar! Toda esperanza. Los prisioneros fascistas eran usados como mano de obra esclava o como blancos de tiro. Bonito. ¿Para qué las dudas? ¡Pegémosle un tiro a este espía rojo y acabemos con este asunto! ¿No deberíamos llamar a la Gestapo? Les llevará una eternidad llegar desde el Reich hasta aquí. Entonces, ¿quién vigila a este cerdo? No te falta razón. Vale, Escoria Roja. Reza tus oraciones a Marx o a quien sea. ¡Ya, jajajajaaja! Tal vez, si suplicas, nos plantearemos matarte rápidamente. ¡Cuidado! ¿Nos ayudaron? ¿Quién nos ayudó, tío? ¿Qué son estos bellos hombres? ¿Qué son los polis? ¿Qué son los polis? ¿Cuánta, carnal? ¿Qué pasa con la misión? ¿Qué pasa con la misión? No me las apañaré yo para cumplir la misión. Nos veremos en la estación negra. ¿Qué pasa con la misión? ¿Qué madre conmigo no te metes, hermanito? ¡Toma, amor! ¡Vale! ¡Vale, pick up! ¡Guflid! ¡Ah, no! ¡Tvernale ya se puede! Ahora el pitre de aquí. ¿Dónde está la furrota? Bueno tíos, mucha suerte. Vamos a usar las barcadas discretamente. Mantén la calma, tal vez no se den cuenta de que estamos sustituyendo a la tripulación. Si todo se va al cuerno, haz lo que te diga. ¡Sobres, carnal! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy un rojo. Hola, soy un rojo. ¿Qué hacéis aquí? Este vehículo no es un transporte programado. Nos han enviado a la barricada de la vanguardia, Jero Oficial, a llevarles la munición. Ya han recibido un envío de munición hace poco. ¿Quiénes sois? Levantaos la visera. ¡Farto! ¡Alerta! ¡Todos somos vehículos! ¡Totras de nosotros! ¡Totras de nosotros! ¡Totras de nosotros! ¡Totras de nosotros! ¡Bum! ¡Holamos! ¡Pum! ¡Holamos! Ahora en donde vergan me están disparando ¡Vale! ¡Vale! ¡Pum! ¡Volamos! ¡Uy no volamos! ¡A la izquierda, Artyom! ¡Papá! ¡Papá americano! ¡Pum! ¡Pum! ¡Papá americano! ¡Pum! 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 ¡Com! ¡Pum! ¡Pum! Es que estoy todo puñetas para disparar Y me estás mandando a mí Vas carnal, ábrele No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay carnal, solo que se caliente esta cosa Vaya, hemos subido por los pelos No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 No, whatever? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!